Cinco años. Que las mejores cosas surgen a partir de algo negativo. A mí también me pasó. Y hace poco, increíblemente, a mis casi 50 años, que me corrieron de un lugar. Y yo pensé que era la tragedia griega más grande de la historia. Y a partir de ahí salen cosas bien positivas, ¿no? Sí, yo me corrieron y le hablé a mi papá saliendo y le dije casi llorando, papá, no sé qué voy a hacer. Nunca me van a pagar lo que me estaban pagando aquí, ¿no? Tengo, tenía, venía 25 años en ese momento. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto te pagaban, por favor, dilo? 30 mil pesos. 30 mil pesos, porque vamos luego a ir a otras cosas. Pero bueno, 30 mil, pues te pagaban. Y entonces... A los 25 años que estaba yo en quinto, sexto semestre de la universidad, porque, bueno, primero me cambié de carrera, el chiste, ¿no? Entonces ya estaba un poco grande, pero seguía todavía en la universidad. Entonces era un buen sueldo. Por eso le mando más besos a mi exjefe. Pero cuando me corrieron, pues sí fue de, caray, ¿ahora qué voy a hacer, no? Y todavía no vivía con mi novia. Entonces no había tanto problema. Vivía con mi amigo Martín, que rentábamos un departamento juntos. Y entonces me dieron mi liquidación, pero acababa de ser el terremoto. Entonces yo le había pedido prestado al señor jefe, señor Benjamín se llama, le había pedido un préstamo para poder pagar el depósito de mi siguiente departamento, porque durante el terremoto mi departamento se inclinó. ¿Sabes dónde vivía? ¿Ubicas este edificio que tiene forma de libro abierto en Insurgentes? Insurgentes 300 junto al Metrobús Sonora. Sí. Gigantesco, enorme. Yo vivía ahí. Esa madre parece que está abandonada, pero no. No, manches. Hay gente que vivía ahí. Entonces yo vivía ahí. Es que es viejísimo. No, es horrible. De toda la vida, donde estaban en las laterales los anuncios de... De Canadá. De Canadá, güey. Gracias, gracias. De tenis Canadá. Totalmente. Ese edificio ha sobrevivido al terremoto del 50. El setentero, cabrón. De los 50. De los 50. Más. No es setentero, más de los 50, güey. Sí, ¿no? Ves que tembló un día, el 19 en la tarde, ¿no? El fuerte, el que tiró edificios. Pero había temblado el 8 de septiembre de ese año también. Y tembló durísimo en la noche. Ese aguantó el del 80. El del 50 y tantos, el del 86. El del 85, 86. Sí. Gracias, hasta que me sirves de algo, cabrón. No, es el del 85, güey. Sí. Ahí vivías. Nada más que ahora sí se la dio. Sí, pero igual la gente sigue viviendo ahí. O sea, yo no sé si esa cosa va a seguir aguantando. Está cabrón, está cabrón. Sí. Yo solo una vez en mi vida en todo ese edificio me da pavor. No, es una película. Pavor, porque es gigante además, güey. Un día bajé y el guardia estaba todo espantilado. ¿Qué le pasó? Dicen, no, es que nos amordazaron anoche porque se metieron a robar. Y yo... ¿Qué güeyos además de meterse a robar? ¿Para dónde jalas, cabrón? ¿Dónde está el rico que vive aquí? ¿O qué chingos? Yo sé, güey, es un desm... Sí, había ahí un piso raro, medio turbio, que nunca me quise enterar muy bien de qué había ahí. Pero sí. Algo había. A ellos nos fueron a saltar.